¡Buenos días a todos! Hoy vamos a hacer un gratinado de ternera con patatas riquísimo Vamos a preparar nuestra mambo Vamos a preparar todos los ingredientes Y vais a ver que cosa más rica se hace en un momento Y muy bueno Vamos a ello Bueno, primer ingrediente Cuatro patatas Entre las cuatro pesan unos 850-860 gramos O sea que pueden oscilar las cuatro patatas Entre 800 y 900 gramos Y lo que vamos a hacer Hoy las vamos a hacer directamente en nuestra mambo Vamos a coger las patatas Están lavadas Vamos a hacerles unos cortes Y vamos a colocarlas dentro de la jarra No tenemos problema Porque nuestra mambo no tiene velocidad cero Entonces no vamos a tener ningún problema Le damos unos cortecitos Ponemos el agua Justo para que las cubra Las colocamos Pues ya está Cubiertas Perfecto Ahí Vamos a poner un poquito de sal Y vamos a cocerlas Y vamos a poner Velocidad ninguna Tiempo Vamos a ponerle unos 25 minutos Vamos a comprobar si con 25 minutos están Sin velocidad Y temperatura 120 grados al 10 Si empieza a cocer Y vemos que se nos sale Luego cuando empiece a cocer Le quitaremos el cubilete Y depende de como nos cueza Pues podemos poner el cestillo O podemos bajarle un poquito la temperatura Vamos a esperar que caliente Y que entre cocción Bueno como veis Están cociendo de maravilla No hay ningún problema O sea que se cuecen estupendamente Vamos a esperar que termine Bueno como veis ha terminado Vamos a abrirlo con cuidadito Cancelamos Porque si no nos va a dar error Perdonad Abrimos con cuidadito Para no quemarnos Y lo que vamos a hacer Es pinchar la patata Que veis que falta un poquito Pues mira yo A mi Un poquito más No le vendría mal Voy a ponerle 10 minutitos más Que a mi me gusta la patata cocidita Pues muy fácil Volvemos a hacer lo mismo Ponemos 10 minutos Sin velocidad A 120 Y al 10 10 minutitos más Y se nos termina de cocer Que la vuestra Son las patatas más chiquitinas Y si os han cocido Las sacáis Que no Pues hacéis lo mismo que he hecho yo Ponéis 10 minutitos más Pincháis Cuando veáis que están hechas Ya las tenemos Ya terminado Cancelamos Vamos a comprobar la cocción Ahora sí Ahora lo que vamos a hacer Es coger un colador Vamos a pasarlas Las vamos a colar Y las vamos a enfriar Con agua del grifo Bueno Mientras se enfriar un poco Las patatas Hemos puesto la jarra La he limpiado un poquito La volvemos a poner La hemos secado Vamos a ponerle 30 gramos De aceite de oliva Voy a coger Una lengüeta Así Perfecto Vamos a coger Medio kilo de carne De ternera picada Y lo que vamos a hacer Es sazonarla Vamos a ponerle Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Un pelín No hace falta Que le pongamos Mucho Vamos a coger Un tenedor Lo vamos a remover Así Perfecto Y vamos a ponerlo Dentro de nuestra jarra Podéis hacerlo Perfectamente En esta jarra Y no hace falta Que Nada más queremos Darle una vueltecita Que se sufrió Un poquito No queremos Hacerlo Porque se terminará De hacer En el horno Solo queremos Sofreírlo Un poquito Así que vamos A cerrarlo Y vamos a poner Tiempo 6 minutos Velocidad 1 Que no os preocupéis Que no les pasa nada A veréis que bien sale Y vamos a ponerle 100 grados A ver 100 grados Así Y vamos a bajar La potencia calórica A 8 Que se nos vaya haciendo Bueno Mientras se nos va Osofriendo Ya se nos ha enfriado Un poquito Como veis La piel sale De maravilla Vamos a Coger La patata A ver si no Se nos trotea Mucho Y vamos a Cortarla En rodajas Si se nos parte No pasa nada Porque Vamos a cortarla Así en rodajitas Y vamos a Ponerlo En un plato Ahí en rodajitas Vamos a Coger la siguiente La vamos a pelar Vamos a quitarle la piel Y vamos a hacer lo mismo Cortarla En rodajitas Porque luego Las vamos a poner Superpuestas En la fuente Donde las vayamos A cocinar Y meter en el horno Así Y así Y hacemos lo mismo Así Así Igual si las dejo Enfriar más No se me rompen Así Así Y así Cuando hagáis los cortes No hagáis cortes Muy profundos Para que luego No se nos parta La patata Ahí Y yo creo que Si la hubiéramos Dejado enfriar Un poquito más Mejor Bueno Así vamos a cortar Toda la patata Y a ponerla Mirad En un platito así La vamos poniendo En rodajas Muy bien Se ha terminado De sofreír Cancelamos Vamos a abrirlo Fijaros Que bien queda Vale Vamos a ponerlo En un plato Lo sacamos Así Si se ha cogido Un poquito Que conste Que si que se ha cogido Un poquito En la jarra Pero bueno Se limpia bien Ahora la dejo Un poquito en remojo Y se limpia Estupendamente Vamos a dejar Esto aquí Y vamos a ir A coger unos tomates Bueno He puesto el horno A precalentar A 180 grados Calor arriba y abajo Y con aire Si tenéis Voy a quitarle El tomate El corazón Así Vamos a sacárselo Ahí Bueno A ver si no se Ahora Perdón Si se me resiste Lo que voy a hacer Es hacer Laminitas Más o menos Como hemos cortado Las patatas Ahí Lo separamos Cogemos el otro Y hacemos lo mismo Yo creo que con dos Nos da Depende de la bandeja Que utilicéis Pues podéis poner Dos o tres Yo creo que con dos Nos da Lo cortamos Y lo vamos a dejar En un ladito Y ahora vamos a coger Ya la fuente De cristal Donde vayamos A colocarlo todo Vamos a engrasar Primero La bandeja De cristal Del horno De cerámica De lo que cada uno Ponga Vale Vamos a engrasarlo Bien Con un poquito De aceite de oliva Así Lo ponemos Y Lo tenemos Y ahora vamos a ir colocando La patata Así que Vamos a ir colocándola Así Ahí Y vamos a ir colocándola Toda Y vamos extendiéndola Si vemos que en alguna Nos quedamos cortos Y en otra La patata es más grande Lo que quiero Es que quede así Ahí Como una a mí Se me ha medio roto Pues no pasa nada Porque Por ejemplo Aquí sobra patata Por lo que vamos haciendo Es ir colocando Para que nos queden Así Y vamos a ir colocando Ahí Yo lo que quiero Es que quede así Super puesta Perfecto Nos queda aquí Un trocito de patata Que la colocamos En un ladito Y ya está Ya la tenemos Colocado Y ahora lo que vamos a hacer Es colocar La carne picada Por encima A ver Vamos colocando Y hacemos una camita Con la carne picada Así Lo cubrimos La carne picadita De ternera Ahí Perfecto Como veis Ya tenemos La camita hecha Y ahora lo que vamos a hacer Es coger Nata agria Son estos botes Que encontraréis Siempre En refrigerador ¿Vale? Es nata fresca O también ponen ácida Está muy buena La verdad Para hacer estas cosas Está muy rica Vamos a abrirla Y vamos a coger Una cuchara Y vamos a ir poniendo Por encima Y vamos a ir cubriendo Vamos a ponerla toda Que lo voy a repartir Mucho mejor Con la lengüeta Estos botecitos Son de 200 Por si Lo encontráis Que no tenéis De este ¿Queréis poner Nata para montar? Pues igual Pero poner para montar No para cocinar Pero bueno Si tenéis Y tenéis la posibilidad De coger Un botecito De esta nata Os va a gustar mucho Porque no es en panagosa Lo vamos a Así Perfecto Y ahora vamos a poner Un poquito de orégano Aquí Vamos a poner un poco De orégano Por encima Así Y ahora vamos a poner Rodajitas de tomate Todo por encima Así Y así Vamos a ir colocándolas Así Así Lo veis como queda Todo colocadito Y luego si queréis Pues mira Las pequeñitas Se puede partir Así Y poníamos Aquí Así Y ya lo tenemos Vale Ahora vamos a buscar Un poquito De queso Ralladito Mozzarella Fijaros Este es el queso Que os digo Un queso mozzarella Vamos a coger Un poquito de sal Y vamos a poner Por encima Del tomatito Un poquito De sal Así Y ahora ya vamos a ponerte El queso Bueno No hace falta que os diga Cómo está esto ¿Verdad? Esto puede ser para comer Para cenar Pues cada uno Como quiera Y hoy Lo voy a poner Para comer Vamos a repartir Eso Por encima Pues la verdad está Pues como 150 gramos Es de 200 Pues como 150 gramos ¿Vale? Depende de lo que De la fuente que ponga Pues podéis gastar Más o menos Y ahora por encima Voy a poner Otro poquito De orégano Así Y ya lo tenemos Ahora vamos a ponerle 15 minutos A 180 grados 15-20 minutos A 180 grados Con aire Bueno Fijaros Que pintaza Tiene Ya lo vamos a dar Está a punto de salir Le falta un minutito Y fijaros Que gratinado Y que bueno Bueno Fijaros Que pintaza tiene Vamos a cortar Un trocito Para que veáis Como queda Que esto está Súper rico Así que vamos a partir Voy a partirlo así Y voy a partir La mitad Ahora Y voy a Coger un trocito Cortaremos De los lados Y así A ver Coja el cuchillito Para que no se me Ahí Este trocito De patata Es de aquí Así Ahí Fijaros Cómo queda De rico Mirad Qué pinta Tiene Y esto Está delicioso Así que Espero que me deis Un like Suscribiros A mi canal Y hasta la próxima Receta Espero que os guste Un besito Cómo queda Cómo queda